Desde el año 2008 pusimos en marcha Emprende Rioja. Más de 7.000 emprendedores han tenido la oportunidad de poder participar activamente en todas las actividades y todos los programas que ha puesto en marcha Emprende Rioja. Más de 2.100 empresas se han puesto en marcha. 2.100 empresas, de las cuales el 72% se mantienen hoy. Y yo creo que eso es un dato significativo y nos hace, cada año, poner en marcha este programa que tiene toda una serie de actividades que tienen ustedes ahí, distintas, pero que a mí me gustaría resaltar dos fundamentales que me parecen novedosas. Uno, que va dirigido a la universidad, a nuestra universidad, una universidad emprendedora. Tenemos que contribuir también a que la propia universidad sea un manantial, un yacimiento de emprendedores y para eso tenemos que contribuir a que la propia universidad sea receptiva y podamos introducir actividades que hagan que los alumnos universitarios tengan la oportunidad de conocer el emprendimiento y generar esa cultura de emprender, porque es la manera de generar actividad económica. Y otra actividad que a mí también me ha chocado y que me parece muy importante es pon un emprendedor en tu empresa. Es decir, que la propia empresa riojana tenga también la posibilidad de abrir sus puertas a que un emprendedor pueda participar en la actividad de su propia empresa y eso genere también esa cultura y esa motivación a emprender. Sin emprendimiento, desde luego, una sociedad no tiene futuro y por eso nuestra fuerza y nuestro esfuerzo en contribuir a trasladar desde las instituciones la cultura del emprendimiento como elemento fundamental de desarrollo de la comunidad autónoma de la Rioja.